Bueno, ¿cómo te sentís con el estreno del trailer de Libertad? Muy contento porque es un primer paso hacia lo que es el avance, ¿verdad? Y es otro paso hasta que quede con el público. ¿En qué etapa está ahora la película? Y ahora se están haciendo los retoques finales en Buenos Aires. ¿Qué fue lo más difícil de todo el proceso de rodaje de esta película? Todo. ¿Todo? No, no hubo nada fácil. Hacer una película de época con un equipo humano muy grande. ¿Vos ya estás trabajando en un nuevo proyecto, no? Sí, siempre. ¿Cuántos proyectos tenés ahora a mano? Sin ser bola, siete. ¿Siete proyectos? Ya, y primero viene Libertad, vas a dedicarte este año a full. Completamente. ¿Va a tener proyección internacional esta película? Espero que sí. Y sobre todo espero que llegue a las colectividades paraguayas, tanto en Estados Unidos como en Argentina. Así es lo que más deseo. ¿Qué crees que va a ver el público paraguayo en mayo cuando se sienta a ver tu película? ¿Qué le espera al público paraguayo? Un espejo de nosotros mismos, de lo que somos los paraguayos. De sentirnos orgullosos de lo que somos, de eso es lo que buscamos. ¡Gracias! ¡Gracias!